Lente Regional, noticias y opinión. Es una actividad que surgió en la función judicial que desempeñamos al ejecutar las penas de los internos en los centros penitenciarios de las Heliconias y el Kundu y de la ciudad de Florencia. Es una idea en área de poder mostrar el trabajo penitenciario que se está llevando a cabo en las penitenciarías, mostrarle a la comunidad que se está llevando a cabo un verdadero proceso de resocialización, que estos ciudadanos buscan desde el mismo centro de reclusión, buscar un sustento para ellos allá en el mismo centro penitenciario y sus familias quienes se encuentran fuera del mismo. ¿Cuántos internos están participando de esta feria? ¿Cuántos trabajos? ¿De qué tipo? Actualmente alrededor de unos 800 internos, sumando los dos centros penitenciarios, se dedican de tiempo completo en las penitenciarías a hacer obras de arte, artesanías, pinturas, esculturas, manualidades, que les ayuda para sus beneficios de redención de pena. No solo estos ciudadanos en los centros penitenciarios se dedican a estas actividades, sino también a actividades de estudio. Tenemos profesionales en los centros penitenciarios que se han dedicado a enseñar también sus artes a sus demás compañeros, y esto ha motivado a que en una de las penitenciarías ya se hable de una, por así decirlo, una firma propia que se llama Liberarte. Por su parte, Carlos Alberto Cuenca, quien es el director encargado de la cárcel El Kunduy, y Rubén Román Guerrero, quien es el subdirector de la cárcel Las Heliconias, nos contaron de qué forma están participando los internos en esta importante feria. A través de los procesos de resocialización que se tienen en el establecimiento, por gestión del antiguo director de la cárcel, se vino mejorando poco a poco talleres en el establecimiento, y se han venido implementando también a través de esta dirección, diferentes programas de capacitación en conjunto con el SENA, en el que hemos podido que los internos inicien procesos para aprender artes, para aprender actividades que les permitan a ellos, cuando cumplan sus penas, hacer uso de ellas y poder vivir económicamente, que en últimas es la razón quizás más importante por la cual muchos de ellos terminan en la delincuencia. Se está participando en el establecimiento de Las Heliconias, con unos cuadros significativos, tenemos unas artesanías importantes para que cada una de las comunidades florencianas y caqueteñas pueda venir a admirar lo que hacen nuestros privados de la libertad. Entonces, es una aliciente que hacen los jueces de ejecución de pena, 1, 2 y 3, que nos dan esa importancia a los internos que están en el establecimiento penitenciario para que ellos puedan ver que se está cumpliendo con la resocialización a nivel de los centros. Uno de los internos que está recluido en la cárcel de Las Heliconias y que está participando de esta feria nos contó que desde hace aproximadamente un año y medio viene trabajando con 14 internos en un proceso de pintura y nos habló también, nos contó acerca de las obras que está exponiendo en esa importante feria. Y en el momento en que llego a la cárcel veo que tengo que cumplir una misión como artista, de enseñar lo que sé a mis compañeros. Entonces, así fue como hice una selección de 15 personas por sus cualidades artísticas y aptitudes y empezamos un proceso que se llama Liberarte, donde hace más o menos año y medio estamos trabajando y donde estamos pintando diferentes técnicas y ya se ven resultados del proceso, obras significativas, obras que tienen estos muchachos y se les ve el adelanto. Estamos trabajando en hacer una cantidad de obras para este tipo de eventos por este estilo, para resocializar a las personas y tener una visión en el futuro. Esta primera feria de Expo Talento se realizará los días 10 y 11 de diciembre y es encabezada por los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad de Florencia y del INPEC. Así que la invitación a todos los seguidores del ente regional es para que apoyen esta iniciativa y por supuesto vénganlas con Oscar y por supuesto también hagan sus compras. Con la cámara de Jorge Arley Oviedo, este es un informe de Eliana Cruz Aponte para el ente regional, noticias y opinión. Cervac Soluciona, una campaña de compromiso social y de atención al usuario. Con nuestro sentido de trabajo social y comunitario, realizamos campaña de apoyo social a la comunidad. Brindamos soluciones efectivas a los problemas que se presenten con los servicios que prestamos. El programa social Cervac Soluciona cuenta con huella ecológica, oferta de productos y servicios, intervención operativa, recepción de PQR como objetivos fundamentales. Cervac Soluciona, agua valiosa para la vida. Cuídala.